Hola mis amores, ¿cómo están? Bienvenidos a Maribel Cosmetics. Yo soy Maribel y en el video de hoy les voy a hablar sobre algunos productos que he estado probando de maquillaje, cuidado de la piel y cabello que desafortunadamente no me funcionaron, no llenaron mis expectativas. Como siempre les hago la aclaración, no tengo nada en contra de alguna marca en específico. Hay productos de las mismas marcas que yo adoro, pero estos en especial no me funcionaron por mi tipo de piel o de cabello o porque simplemente tengo gustos en particular que no fueron compatibles con estos productos y es por eso que personalmente no los recomendaría y no los volvería a comprar. Así que si este tipo de videos les gusta y quieren ver más en el futuro de este tipo aquí en el canal, no olviden dejarme sus deditos arriba y si quieren saber cuáles son estos productos, pues no se me muevan y comenzamos. Comienzo con el shampoo Keratin Protein de la marca Husk. De esta marca hay otra línea de productos para el cabello que se llama Monoi Coconut Oil y de esa línea yo amo todos los productos, el shampoo, el acondicionador, el aceite para el cabello, todos me dejan el cabello increíble. Pero esta línea de queratina, en especial este shampoo, siento que no me hidrataba el cabello lo suficiente. Lo sentía reseco, sin brillo. Digo, no es el peor shampoo que haya probado, pero en comparación con el de aceite de coco se nota muchísimo la diferencia. Incluso el cabello no lo tenía nada manejable, así que yo no lo volvería a comprar. Si quieren comprar o probar productos de esta línea que realmente cuiden su cabello y se los dejen súper hidratado y suavecito y con brillo, les recomiendo más la línea de aceite de coco. Continúo con este desodorante de la marca Nivea Fresh Natural 0% aluminio. A favor de este desodorante debo decir que huele riquísimo al típico producto de Nivea. Un aroma muy limpio, muy suave, bastante agradable. Lo que no me gustó de este desodorante es que no me dura todo el día. A lo mejor unas 5 o 6 horas máximo y tengo que volver a aplicarlo. Mientras que he probado otros desodorantes igual sin aluminio, por ejemplo el de Rexona, que me mantiene fresca y protegida todo el día. A pesar de que no me controla la sudoración porque no contiene aluminio, el olor sí me lo mantiene controlado, huele fresco, súper bien por varias horas y con este no es el caso. Así que si eres una persona que suda mucho o que va a ir al gimnasio, haces mucha actividad física o vives en un clima muy caluroso, muy húmedo, la verdad que siento que hay alternativas mucho mejores y que no contienen aluminio. Mis amores, esta mascarilla facial de Shevens la probé hace 3 días y fue un desastre total y rotundo. Se llama Thalazzo Peel Off Mask, contiene algas marinas y supuestamente te ayuda a limpiar tu piel a profundidad, dejarla súper suavecita, renovada, fresca. Bueno, supuestamente una maravilla. Y al ser peel off, pues tiene consistencia en gel y tienes que esperar a que se seque para irla, digamos, arrancando, o descarapelando de tu cara. Así que fue lo que hice, me lavé la cara muy bien, me la sequé y me empecé a aplicar la mascarilla y noté inmediatamente que los ojos me empezaron a arder. Y no me cayó el 20 que era la mascarilla. Yo pensé que me había entrado limpiador de la cara en los ojos y dije, bueno, ahorita se me va a pasar el ardor. Me la seguí aplicando y después olí muchísimo este aroma como alcohol súper intenso. Igual pensé, bueno, es así como que el comienzo se va a pasar. No se pasó. Yo ya no aguantaba los ojos, estaban súper sensibles, me estaban llorando y dije, no, 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 esto es la mascarilla, tengo que quitármela. Si ustedes han intentado quitarse una mascarilla peel off, sabrán el infierno que es. No podía quitarla con nada. Empecé tomando agua tibia, se hizo más pastosa, se pegó más a mi piel, se hizo como más... Ay, no se podía quitar un gel así empalagoso. Después intenté con mi limpiador, no salía. Terminé quitándomela con mi esponjita coñac, poquito a poquito con agua tibia. Me costó mil trabajos, cinco minutos, yo llorando así. Se imaginarán la escena así, toda trágica, dramática. Bueno, me la quité, no me pasó nada en la piel, pero los ojos yo no los aguantaba. Yo no sé, o sea, qué onda que trae esta mascarilla. Pero de hecho, ni siquiera me la puse cerca al contorno de ojos. Me la puse un poquito en la frente, en la nariz y a los lados de las mejillas, como cualquier otra mascarilla, y no la soporté. Así que de plano, yo no pienso volverla a usar. He usado muchísimas de la marca Shevens, y todas las que he probado me encantan. Es una muy buena marca, pero con esta no sé qué pasó. Así que de plano, yo no se las recomiendo. Si quieren más recomendaciones, vayan a checar mi video aquí arribita de mis mascarillas favoritas. Esta de plano es un pass rotundo, definitivo. No la recomiendo para nada. El siguiente producto es este bálsamo protector para la piel de la marca Elizabeth Arden. Es la famosa 8 hour cream, o crema de 8 horas. Es un producto ya tipo de culto, lleva añísimos en el mercado, y a mí me encanta, pero la versión que no tiene perfume, la versión sin fragancia. Porque la original huele súper, súper fuerte, tipo a un, no sé, como un ungüento, tipo pomada de la campana, pomada del tigre, así bastante intenso, como medio rancio. Yo de hecho me la compré por error, pensando que había ordenado la crema sin perfume. Híjole, me costó muchísimo trabajo usarla. De hecho, todavía tengo bastante producto, y es que yo por lo general la uso en mis labios, o en mis cutículas, o cuando tengo los codos o las rodillas muy resecos, y no he podido soportar el aroma, porque de hecho hasta mi esposo me dice, oye, ¿qué te pusiste? Que huele así como algo súper viejito y rancio. Y la verdad es que no es un aroma muy agradable. Los resultados son buenísimos. Es súper, súper hidratante. Deja como una capa protectora muy buena en la piel. Para invierno va increíble, pero no les recomiendo esta versión, sobre todo si son sensibles a los aromas. Mejor váyanse con la versión sin perfume, sin fragancia. Esa es buenísima. Y no van a oler rancio. El siguiente fail fue esta prebase para las pestañas de la marca L'Oreal. Se llama Paradise Ecstatic Primer. Y de esta línea, la máscara de pestañas yo la adoro. Es de las mejores que he probado del super. Me da muchísimo volumen, longitud. Me deja un efecto así súper dramático de muchas pestañas. Y yo pensé que si me ponía el primer por debajo me iba a dejar este efecto todavía mucho más notorio. Unas pestañas más bonitas, pero para nada fue el caso. De plano hace que se me vean las pestañas todas así como que amontonadas, con pegotes, me hacen muchos grumos. Desde que me lo estoy aplicando hace que las pestañas se me bajen. Yo me las enchino con un rizador e inmediatamente me lo pongo y se me cae el rizo. Híjole, es que desde que lo estoy poniendo intenté de mil formas aplicar muy, muy poquito producto, una sola capa, dejarlo secar, dejarlo secar y poner otra capa. Lo probé con muchas máscaras diferentes y con ninguna funcionó. Como les digo, ni siquiera me había aplicado la máscara. Ya se me veían las pestañas horribles. Así que este, o sea, con la pena, pero va directamente a la basura. Y también de máscara de pestañas, una que tampoco me gustó fue de la marca Urban Decay. Se llama Perversion Bigger Blacker Batter. Y de esta máscara me gustó mucho el cepillo. Me recordó un poquito al Better Than Sex de Benefit, que es una máscara que me gusta el cepillo, pero no me gusta la fórmula y me pasó lo mismo con esta. Es una fórmula demasiado húmeda que inmediatamente me baja el rizo. Hace que las pestañas se me peguen entre sí. No me las define para nada. Háganme cuenta como si me hubiera echado un balde de agua. Así se me ven las pestañas. No me da volumen, no me da longitud, no me mantiene la curva, me mancha aparte. Bueno, no le veo nada bueno. No estoy segura si hay otra versión que se aprueba de agua, pero esta la verdad es que no la recomiendo para nada. Y continuando con el tema de las pestañas, tengo aquí un pegamento de la marca Revlon. Se llama Precision Dark. Y es de estos pegamentos que viene como con una especie de pincelito aplicador. Y bueno, desde aquí pueden ver por qué no me gusta este producto. A la hora de aplicarlo en las pestañas postizas dejaba como unas bolitas, unos grumos muy feos. Y mientras más pasaba el tiempo tardaba más en secarse. Al principio me encantaba porque era un secado muy rápido. El aplicador estaba padrísimo y además es un color negro. Entonces no se notaba el pegamento. Pero después, en serio, cambió muchísimo y ya es un show. Incluso para cerrarlo luego queda producto aquí de tanto que se sale. Y bueno, yo de plano les recomendaría más el de Duo. Ese que tiene las letritas verdes. Buenísimo. No es negro. Hay uno negro también por si les gusta con color. Y ese no me hace grumos. Pueden pasar dos meses de uso constante. Y sigue perfecta la fórmula. Así que este de Revlon no me lo volvería a comprar. Y otro producto que desafortunadamente no me gustó y yo quería en serio que me gustara porque el empaque me enamoró. Así súper vintage. Bien, bien bonito. Es este blush líquido de la marca Benefit. Se llama Dandelion Dew. Yo lo había visto en revistas y en internet y se veía un rosa tipo palo de rosa. Súper lindo. Como que muy delicado. No tan intenso pero que daba un toque bien bonito en las mejillas. Y en mi tono de piel no funciona para nada. Se ve como grisáceo. Muy apagado. Híjole. Nada, nada que ver con lo que yo me había imaginado. Además de que la fórmula la probé de mil formas. Con las yemas de los dedos, con una brocha de doble fibra, con una esponja, con otro tipo de brochas. Bueno, con nada quedaba bien. Siento que quedaba como medio pasteloso. No es una consistencia que se funda en la piel. Hagan de cuenta que quedaba la plasta y te ponías poquito producto no se notaba. Te tenías que poner más y ya se notaba que te habías puesto algún tipo de producto en crema por encima. No me gustó. Se pierde en la piel. La consistencia no está bien. La duración para nada. O sea, se me comía. Se me desaparecía en la piel después de dos horas. Así que una lástima porque está precioso el empaque pero hay mucho mejores rubores de Benefit. Sobre todo los que vienen en cajita en polvo. Buenísimos. Muchos de ellos me gustan. Son de mis favoritos pero este me quedó mucho a deber. Y ya para terminar tengo este iluminador de la marca OPV o OPV en el tono Stardust. Se me hace un tono precioso sobre todo para pieles morenas pero lo que no me gustó es la fórmula porque si ustedes han tocado un gis sabrán a lo que me refiero. Se siente esa consistencia como seca tipo sientes las partículas de brillitos no se siente cremosito en comparación con un iluminador de beca que son súper súper sedositos en este si se siente así medio medio durito como que siento que enfatiza la textura en la piel los poros queda medio parchado y no no se ve bonito la verdad creo que hay mejores iluminadores de bajo costo en comparación con este el tono precioso pero la fórmula me dejó mucho igual que desear así que este me arrepiento también de comprarlo y mis amores pues con esto ya terminaríamos este vídeo son los productos que hasta ahora he probado y que desafortunadamente pues no me han funcionado así que espero que este vídeo les haya gustado y si quieren ver más vídeos de este tipo no olviden dejarme sus deditos arriba suscribirse al canal y acá abajito en los comentarios cuéntenme cuáles son los productos que han probado últimamente que se arrepienten de comprar o de probar me encantaría leerlas por aquí abajito muchas gracias por su visita yo las quiero muchísimo y nos vemos muy pronto aquí mismo con un nuevo vídeo ¡Mua!